Chi, 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 chicha, chi, 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 chicha, chi, 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 chicha Chicha peruana señoras y señores con mucho orgullo Para toda la gente linda de Calama Todos los que le tenemos fe a San Miguel Arcángel de Villablanca Invenibles characatos de Daniel Alferez Y las palmas arriba dice Y las palmas arriba, hey, hey Y las palmas arriba, hey, hey Y las palmas arriba, hey, hey Hecho Chi Lechucita, ganidosa Con su canto No me dejes dormir Lechucita, pretenciosa Con su canto No me dejes dormir ¡Y lo cantamos Calama! Parece que a tu pena Parece que adivinara Parece que a tu pena La hora de la verdad Parece que a tu pena Parece que adivinara Parece que a tu pena La hora de la verdad ¡Qué bonitos énsitos, bonitas canciones! ¡Eso sí! ¡El bloque San Miguel! ¡Con la chela arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chela arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con la bachela arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con la chela! ¡Salud, salud! ¡Aquí el día cuando muera en mi tumba! ¡Ay! ¡Yo voy a llorar! ¡Aquí el día cuando muera en mi tumba! ¡Ay! ¡Yo voy a llorar! ¡Y ahora cantamos! ¡Qué bonitos énsitos, bonitos! ¡Qué bonitos énsitos, bonitos énsitos! 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 ¡Hincha de Characatos! ¡Ramón, que es el Cajador! Ya paré lo que he tomado, ya paré lo que he gozado Ya paré lo que he cumplido, esa es la buena verdad Ya paré lo que he tomado, ya paré lo que he gozado Ya paré lo que he cumplido, esa es la buena verdad ¡Hincha, hincha, hincha! ¡Hincha de la rica chicha peruana! ¡Los más cerveceros el día de hoy! ¡Cristia Ganza! ¡Reniterán! ¡Ahí está Cristia Ganza, con cariño! ¡Salud! ¡Sí! ¡Viva Mamali! ¡Mi esposa, Cati Santillán Juanoso! ¡Vamos, señor Amparo! ¡Nos vamos, Arequipa, Perú! ¡Nos vamos, Arequipa, Perú! ¡Nos vamos, Arequipa! 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 La señora Alejandro Chambes y la señora Solán Sayapa Con mucho cariño de parte de Miguel Mamadi Y la señora Amparo Ochoque con cariño Y ya no vuelvan dominado, indagante Mi corazón no soporta traiciones de ti, perversas En el comodo que tengas que mi dolor me mató Tú misma tienes la culpa por no saber querer, perversas Mi amor te entregué, mi vida también No quiero saber nada, nada Mi amor te entregué, mi vida también No quiero saber nada, nada de ti El nombre de la gente cancosa Un abrazo So si Gustavito Flores Con mucho cariño para toda la familia Flores No quiero saber nada, nada de ti